Música ¡Hijos de puta! ¡Empezad la partida! ¡Cabrón! ¡Me cago cuatro muertos! ¡Vayas a la mierda! ¡Chupadme los huevos! ¡Hijos de puta! ¡Yo sé quiénes! ¡Yo sé quiénes! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Lo juro! ¡Ya terminamos! ¡Ya vamos a ganar ya! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Si! ¡Vamos a ganar ya! Me cago en la puta! ¡No! ¡Buma! ¡Ey puma! ¡Puma! ¡Ya está! ¡Votarle a?! ¡Putarle a puma! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Venga, venga. Venga, venga, venga. ¡A botarle, venga! ¡Venga, venga, vale! ¡Dale el motor ahora! ¡¡Corre, corre, dale el motor! Bien, bien, bien. dale a votar y votarle votarle y no dale votarle a Puma es Alex, es Alex, de verdad Alex, Alex, voy a votar a Alex Puma, Puma, Puma Puma, Puma, Puma Venga, votarle Venga, Puma Venga, Puma, ahí, Puma Si muero yo, es Alex Pero yo voy a ser yo, cabrón Pues mira, ya está ¡No jodas! Alex, no jodas, eres un cerdo Eres un cerdo, Alex Rubén, Rubén Rubén, te vas a enterar Pimplu, aléjate, aléjate Pimplu, te vas a enterar Pimplu, te escucho por Te juro por Dios, te doy pruebas de que No soy yo, vale, veo que lo del silencio Lo paseo, si, mira, mira Distancia social Distancia social No votes ahora A votar, Rubén Pero si te iba a demostrar que no era yo, cabrón ¿Qué haces? Me cago en vuestra puta madre A tu casa, Rubén, venga, lo siento Si es que es mi polla, lo veis En Pimplu, de verdad Vale, vale, es que eres tonto, eres tonto, te voy a votar a ti Rubén, a tu casa, a tu casa Mira, me da igual que sea Me da igual que sea Pimplu Rubén, a tu casa, por decir eso Rubén, a tu casa, a tu casa ¿Cuándo? Es Pimplu, tío Buenas noches Es Pimplu, bro Vale No he hecho nada, he ganado Alejandro Si, estoy esperando a que estoy He ganado sin hacer nada Uy Esto es que útil, esto es que Hijo de la grandisima puta madre He ganado sin hacer nada Me da igual, dejo de jugar En plan hablo, pero no juego Que no, me entra tío, me cago en dios Pimplu, ha hecho blasfemia Ha hecho blasfemia El papa, el papa acaba de decir Tío, que no entra U, E, X, N U, E, X, N Código, O, Y, N Hijos de puta U e Se destino No Ahora La policia, pasó la policia por ahí Pero quien falta, que falta uno Que falta uno Que Rubén no va a jugar Me da igual, ya hemos empezado, venga, viento ¿Quién está poniendo aquí la... Me chupéis el rabo entre todos ¿Quién está poniendo cocina? Aquí está el exigeno Mira, hijos de puta, ¿Quién está hackeando? ¿Quién es? ¡Bien! ¿Sabéis que veo sobre todo en la cara? Y era de macho. ¡Handro, hijo de puta eres el puti! ¡Es Guti! ¡Es Guti! ¡Es Guti! ¡Cabrón! ¡Es Handro, que lo mas mergado, tío! ¡Es Guti! ¡Lo lo he visto! ¡Es Guti! ¡Handro, ahdró, ahdró! ¡Es Guti, es Guti! ¡Mumad! ¡Como uno de vos! ¡Handro, yo no soy yo! ¡Que no soy yo! ¿Que dices? ¿Que no soy yo? ¡Que bro! me cago en tu puta madre me la suda, me quedo aquí, a tomar por culo, es handro, me da igual, es para handro me gusta comer pizza, hola soy Kimli, pero con la barba reportada si os fijais, de la Kimli ya salí de dos minutos, tengo frenadas que es handro, es handro es Alex, es Alex, es Alex que es guti tio, que es guti es guti, es guti, es guti se fue al español se me ha congelado el juego que se fue al español para hackear como voy a hackear yéndome se lo puedo hacer de quieto gilipollas, que eres tu que eres billet, que no soy bobo lo he jugado literal joder, en serio que no me salí, no ahora, ahora ahora, ahora vale, a la segunda de la mala ventila a la segunda de la ventila el reinicio no juego más, no juego más jodete tío eh, lo retire ya está, jodete, jodete 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 guti no ríe, de verdad no juego más, fuera broma me voy, adiós fuera broma, no juego más jugáis ustedes cuatro, yo no voy a jugar ah, toman por Puma y le gusta Puma lo siento Puma, pero no te confías en mi y le gusta Puma y se va y se va del disco y se va del disco fui, me fui, me fui pero que la verga, tío, hijo de puta deja de poneros nombres ponte pa' allí ponte pa' allí allí no puedo saber nada tuyo nada nada jo puta bueno bueno, vamos a jugar creo que es Andro puti, me cago en tus muertos o sea, dice o sea, dice, dice no, no a la mierda, a la mierda es que dice, se pone, se pone en plan de es Andro y me está siguiendo a él es el que me está siguiendo yo voto por Puti yo voto por Puti yo voto por Puti pero soy gilipollas soy gilipollas es Andro, creo que es él bueno, mira, mira, me voto a mi mismo porque ellos me van a votar todas y yo también, venga, porque no vota votame, ya votame, yo no soy a la mierda gracias, gracias yo no soy, pero bueno huy a la verga huy a la verga mira, Puma, el día que... mira, estoy muerto, pero te estoy mirando como si fuera un espíritu cuando te pille el próximo sábado voy a matarte y le da Puma, y le da Puma no, Rubén, Rubén, cabrón cabrón, cabrón ¿sabes lo que está ya güey en este juego? ¿que puse? púpame el rabo voy a votar a PIPLU yo voy a votar a PIPLU que no sé quién votar pues mira, le voto a ti y es que no porque en cuanto muera PIPLU voy a por ti que lo tengas claro votame a mi, que más me da ahhh 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 es TIPLU P burning la te lo dije qué se lo dije chay jajajk jajas jajajk esque que se lo dejó ¡Deja de hacer cosas a lo mejor! ¡Es porno! ¡Aaaaah! ¡Woooh! ¡Eso es asqueroso! ¡Chúpame la polla! ¡Sí, coja! ¿Me puedes parar de comer? efe el rey teclado echaba el cañón una cosa es útil para este año pero el equipo ya ha sido un reto su normal de miedo a lo que hago en tu puerto p parece que hoy es un viernes de la risa si eso me gusta rubén te he oído cabrón oye que se callen cabrones que pasa es un viernes de la risa no tiene sentido y no tiene sentido que pasa yo paro ya que pasa que rubén se pone en plan de yo creo que es el asesino y tiene el micro encendido y se da cuenta que tiene el micro encendido jajaja jajaja yo solo he dicho que es un viernes de la risa que lo estamos pasando bien ya esta no puedo no puedo no puedo si si tu no pero es rubén es rubén que pasa jajaja no soy yo pero que maria de disculpa hijos de puta chub 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 lo que pasa todo se puede ser. Que Rubén, que Rubén que empieza a culparme a mí. Cállate, cállate que estás muerto. Justo aguantado el desafío, tío. ¿Qué pasó? A ver, he visto que me estás siguiendo muy sospechoso. Mentira, bro. Me estás siguiendo tú a mí todo el rato, tío. Tío, me estás siguiendo a mí todo el rato, bro. Lo siento, Guti, lo siento. Guti, lo siento. Pero si yo no soy, tío. Estás con lo de los dados, tío. ¡Jos de puta! Mira lo que he tardado. Lo siento, Guti. Puesta ver un grito, puesta ver un grito. ¡Te lo dije! Mira, por una mierda, ni siquiera le estaban persiguiendo, pero bueno. Acabo de ver a Piplu, acabo de ver a Piplu, es Piplu, es Piplu, lo acabo de ver. Acabo de ver, acabo de verlo. Uy, es Jona y me lo viste, ¿no? Jona y me lo viste, Piplu. Sí, 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 sí. Ah, es Puma, es Puma. Es Piplu. El Puma, ¿qué ha hecho ahora? ¿Qué ha hecho Puma? Ahí yo. ¿Qué ha hecho tú? Es Piplu, hermano. Jona y me lo viste, ¿no? Jona y me lo viste, ¿no? No, porque no, venga, chame todo, chame todo, venga. Oye, por Puma, porque seguro que... Puti es retrasado. Puti es retrasado, que lo vimos. Jona y tú lo viste, ¿no? Conmigo. Escúchame, pero tú eres tonto, Puti. Tú no ves que... Puti es retrasado. Lo vi por cámara. El Rubén, el D-Picaso desactivado. Puti es Muti, de verdad, tú eres Muti. Ah, hostia. Sí, sí, es tonto, Puti. El... el... el Bplus. Ya está. Lo vi por cámara. Sí, sí, yo también lo vi, bro. Yo también. Me di al gay, ya. Pichos, qué bien. Le dice a Buti, ¿tás estás por delante o por detrás? Pero Papi chulo, estabas delante de él, tío. Papi chulo. Me mató delante tuyo, tío. Sí, sí. Lo maté delante suyo. Es que es Papi guay. Y yo digo, yo digo. Papi guay, Papi chulo, Papi guay. Puti. Papi guay, Papi... Ah. Uy, 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 uy. Lo metí. Ah, vale. Ya está. Venga, llegamos, ¿no? Uy, 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 uy. Taz. Totoy es. Totoy es. Totoy yo que me alegro. A ver, cómo era el código. V? Ah, que UTI no está. No, ni lo intenté. Que ya he contestado. Ah, vale, vale. En primer lugar. Vale, vale, vale. A ver, me voy a jugar a la otra, adiós, chicos. Claro, tío. ¡Bimbalacataca! Hostia, pensaba que era Rubén, pensaba que era Rubén, tío. ¿Cómo sabías que era Guti, tío? Pensaba que era Rubén, tío. Siempre Guti es el asesino. ¿Cómo es posible? Y no mata a nadie, tío. Pensaba que era Rubén, pensaba que era Rubén. Lo sabía, lo sabía y lo sabía. Es que lo sabía. Lo sabía. Es que lo estaba dudando, tío. Me ha encontrado a Rubén muerto y Puma cerca. Puma estaba quieto. Puma estaba quieto. Puma estaba quieto. Puma. Es Puma. 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 Pum. Puma. Puma. ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo vamos a hacer? No habíamos podido llegar a lo del oxígeno. Hermano, ¿sabías que era...? Es que no va nadie nunca al puto oxígeno, tío.